¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que todos bien. Yo estoy alucinantemente. Llevo unos días sin mucha actividad porque he estado poniendo la gráfica, cortando chapas, martillando cabezas y es brutal, chavales. Esto es una auténtica pasada. Fijaros, estamos aquí en la bodega de Krakevisa, como lo habíamos dejado, pero fijaros qué calidad. Acá el queso, es que estoy descubriendo cosas que en mi vida imaginé. Fijaros, el hielo, el fuego, no tengo palabras, chavales. Pues nada, aquí hay un montón de cosas por coger. Taga de cristal en reverente. ¡Buf! ¡Qué pasada, chavales! ¡Qué pasada! Aquí tenemos un hechizo. Pues, qué deciros, la tarjeta es una auténtica pasada. Tengo algunos detallitos que aún desconozco, pero bueno, poco a poco. Y ya os digo, es que, es que, es que, porque no puedo hacer el vídeo con calidad muy alta porque si no me tardaría tres semanas en subir, pero es que, es que la sangre, es que, es que no sé, no sé, no tengo palabras para explicaros cómo se ve esto. Pero bueno, voy a recoger por aquí un montón de cosas, que tenemos un encantador de alquimia. Voy a, bueno, eso, a recoger las cosas y después ya, ya segui, ya seguimos grabando. Chula. Así que, nada, voy a recoger todo lo que hay por aquí. Voy a... Hacer los encantamientos y todas las cosas y luego estamos, chicos. Bueno, aquí estamos. Fijaros, le he puesto esa armadura a Lidia. He encantado un montón de cosas. Y, bueno, no sé qué más he hecho. Bueno, aquí estamos. Bueno, aquí estamos. Pues nada. ¡Puah! ¡Qué pasada, chaval! Esto es una puta pasada. Es un... Es un... ¡Bua! ¡Qué pasada, no? Marchita de capitana. Marchita de capitana. Ahora, aquí está la craqueviza. Ahora, aquí está la craqueviza. Ahora tenemos la espada para poder entrar al túmulo. Mufragio del vellaco. Mufragio del vellaco. Mufragio del vellaco. Tenemos que venir a toda esta vuelta o por aquí. Bueno, vamos a ir por aquí y ya caemos en el... Así que nada. Si no pasa nada, ya nos veremos. Es de noche. Fijaros esta... Fijaros este mod de las plantas que os había enseñado. Que es el de las ortigas. Con la nieve. Brutal. Brutal, chavalitos. Bueno, y hay... Hay otro más. Ostia, la nieve, chavales. Fijaros la nieve. Qué pasada. Le decía yo a Murcillo un día. Joder, yo no veo la nieve como la ves tú. Claro, ¿cómo la iba a ver? Es que... Ostia... Madre mía. Fijaros. Saco la antorcha y no pasa nada. Y antes se paraba. Ostia... Fijaros. Tercera persona. Salto. Giro. Buah. Ostras, las pisadas al momento. Que había veces que ni se veían. Buah. Madre mía. Bueno, claro. Es que... A ver. Ahora mismo... Tengo el ENV a tope. El Real... El Real Like. O sea... A tope, tope de los topes. Madre mía. Bueno, chicos, pues... Lo que os decía que es una pasada. Pasada. Mirad que es de noche. Llevo la antorcha. Las antorchas se echan humo. Se ve como... Como el... Como si la antorcha tuviera... Como el sol. O sea... Rayos... Dinámicos. Buah. En fin. Próximo. Azulinante total. Antes de nada... Déjame ver una cosa aquí. Que cambie. Esto lo vamos a poner en favoritos. Y ahora aquí... Buah. Impresionante, chavales. Fijaros el palo de la antorcha. Que brutalidad. Madre mía. Que... Pasada. Mirad aquella luna. Buah. Se llegó aquí. Muy bien. Entrega los objetos de valor. No te destripo como antes. Pero tú que dices, chavalito. Estás azulinando. Te parezco a alguien que tenga dinero. Pues sí, la verdad. Pareces... No voy a pedírtelo otra vez. Sin éste es una. No tengo tiempo para esto. Suena. UMAS TARDUODEres de niño. No sabes si hay니 que sigo aquí. No sabrás ni nada. No sabrás ni nada más? No sé nada más. Alá. LadrónYo. Master Force. Buah. Cómo se ve todo... Que cuerpo masiva. Estoy cagando masilla. mirar esa luna este es el dragón aquel que tiene flecha de acero y de hierro eso tengo a tope bueno, vamos a subir por ahí fijaros el camino voy a tener que hacer el vídeo lo más grande posible aunque tarde en subir día y medio ostras, pero yo no tengo que ir ahí tengo que ir por allí por el otro lado por ahí no sé a dónde iba vaya ventisca chavales chavales, chavales chavales, vaya ventisca templo de diente de Wyrm bueno, aquí estamos a ver si no hay enemigos fijaros el viento mamá bueno, ahora tengo la espada objetos vamos a equipar el tan 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 tarararán y no la puedo coger oh, sí, pero cuando me marche bueno pues nos vamos a adentrar aquí dentro pociones uff uff más tiempo para qué estoy persiguiendo a un dragón que venía de la isla tal vez sabes algo sobre él es verdad de lo que hablan los bandidos efectivamente los dragones han regresado bueno 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 supongo que eso es bastante algo entonces esta isla es la corte de un volcán antiguo y el barro se construyó en las montañas veo un camino más profundo a través de estas ruedas a través de la magma que es probablemente donde encontrarás tu dragón pero hay un problema dilema dilema qué clase de dilema por supuesto qué es el dragón ¿qué es el dragón? ¿qué es el dragón? sí sí esto es una auténtica obra de arte el tipo se lució dragón guanteletes heroicos no me interesó y aquí escudo porra de hierro madre mía que de cosas ¿dónde está nuestro amigo? cofre bien poción septens y poción grimorios grimorios ese libro no lo leí no se titula los locos de la cuenca vale y este crónicas de no sé quién nechuleft y aquel tampoco lo leí huida de los zálmora ya no lo soporto ahí ¿qué más acción? diario este diario es el del por supuesto que no estaba hablando en serio cuando le dije a ese grupo de bandidos que transcribía un hechizo para ellos solo se lo dije para que me dejaran trabajar en paz debí haberles hecho bailar como monos picajosos cuando tuve oportunidad bueno tal vez reconsidere a la decisión cuando sintonice correctamente mi hechizo y no tenga necesidad de más sujetos de prueba así que toleraré su presencia por el momento pero una vez que haya terminado los volveré a todos a oblivio lo juro literalmente si pudiese conseguir hacer funcionar ese hechizo de transfiguración mi genio no conoce límites normalmente y ya hablando sobre el tema de los hechizos el último sujeto que he usado para el hechizo de control mental sufrió lo que no sospecho y fue un error de cálculo desafortunado por mi parte no sé exactamente lo que le pasó empezó echando espuma por la boca después de haber realizado la transferencia lo más notable a pesar de haberlo atado con un hechizo de parálisis simple es que se puso de pie y luego corrió varias veces contra la pared como si fuera totalmente ajeno a ella en asuntos más urgentes sospecho que los Thalmor se han enterado de mi presencia aquí en diente de Wyrm como se enteraron de mi situación que se escapa por completo se me escapa por completo ciertamente los bandidos de aquí piensan que solo soy un viejo mago loco lo que yo tampoco puedo negar en cualquier caso para revertir la situación a mi favor y probar los últimos avances de mi hechizo de control mental envíe a un grupo de draugers a su campamento en la cueva híter en los glaciares detrás del túmulo deberías haber visto la expresión de su cara maravilloso como el miedo con contorsión a la constitución facial lo bueno es que no hay escasez de draugers por aquí de hecho este templo fue construido por haber sido un personaje histórico notable sin embargo yo no tengo tiempo para ocuparme de esas tribalidades a pesar de mis mejoras esfuerzos por ocultar la llave de la garra de la puerta del rompecabezas en las criptas con el fin de evitar más gamberros caigan por el hueco parece que fue robado hace poco de nuevo supongo que debería dejar de esconderse en la despensa y elegir un lugar más adecuado un bolsillo plano tal vez más comida para el falmer supongo pero estoy divagando algo sospechoso está en marcha porque la repentina oleada de inadaptados aventureros una especie de rebelión tal vez ciertamente el imperio no es el tipo de los que se alejan de expediciones de tumbas robadas pero ¿quién soy yo para desaprobar esos esfuerzos? supongo que los bandidos me hicieron un favor por encerrar la puerta de la entrada tal vez ahora pueda disfrutar de un poco de paz y de tranquilidad de nuevo aunque a esto me parece muy poco probable ya que la soledad va a durar por mucho tiempo bueno hemos leído en el librito este armario que tiene nada y ahora ¿dónde está nuestro aquí? ¿dónde está? ¡oh! ¿dónde estás ahí? espera déjame echar un vistazo en este cofre arco compuesto colombiano ganzúa gema y oro y esto vacío esta urna presión vacía vacía de aquí poco de huesos a ver amigo ¿cómo hacemos para abrir la puerta? ¿qué pasa con ese Drauger? ¿qué pasa? ¿qué pasa? un nuevo reto que he estado trabajando en el nuevo reto. No he estado trabajando en el reto. Yo, eh... Tengo un poco de accidente. Tengo que admitir que todavía estoy trabajando en el reto del nuevo reto. No está completamente listo, en caso de que lo puedas ver. ¿Qué tipo de accidente? El reto que he estado trabajando en el que me permite, bueno, a quien realmente, controlar el drowder. Al menos para alguien. Muy bien, alberthor. El drowder debe haber accidentemente puchado un switch en algún lugar frente a nosotros. Subsequently, cerrando esta puerta. Estaba preparándonos para mi siguiente atento. ¡Bien de que te acuerdas justo ahora! Hay un poco de algo que he estado queriendo intentar. No me gusta el rumbo que está llevando esto. Oh, no te preocupes. Es perfectamente seguro. Bueno, relativamente seguro. Al menos para ti, a lo mejor. No te preocupes. 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 Me cuento algunos. Estás como una cabra. Supongo que no me queda otra opción, estoy listo. ¡Excelente! Recuerda seguir adelante hasta que encuentre ese switch. ¡Está ahí, en algún lugar! ¡Voy a terminar el spell once the gate to Scoopman! ¡Ahora, estén todavía mientras me cago esto! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Hostia, chavales! ¡Soy un Draugr! ¡Soy un Draugr! ¡Qué bueno! ¡No salta! ¡Sólo ata! ¡Ah, sí, ataca! ¡Soy un Draugr, chavales! ¡Un Draugr esqueleto! Bueno, chicos. Pues vamos a dejar aquí este episodio. Bueno, con mi nueva gráfica, regalo de morcillo, nada. Alucinantemente se ve esto. Funciona de vicio. ¡Buah! Esto es la caña, chavales. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Ooooh, ooooh, ooooh! Gracias por ver el video.